¿Pero qué es esto? Como ya le dijo Jaime, es algo para encender la estufa. No, pero yo no quiero esto, yo quiero unos cerillos. Yo con esto no voy a poder, me voy a quemar. No voy a poder prenderlo. Nunca he usado esto. Doña Leti, estuve pensando en un regalo para usted. ¿Y qué cree que fue? Dime qué es, quiero saber. ¡Tarán! ¡Mire! ¡Un sartén para usted! Ay, no te hubieras quebrado la cabeza. Pensando en este regalo tan chulo, yo ni lo quiero. Pero va a ser la primera vez que usted lo va a ocupar. No, yo no lo quiero, llévatelo, yo no quiero nada. Yo quería cerillos, esto no, nunca lo he usado. Inténtelo, Doña Leti. Bueno, voy a ver. Y si no puedo, te lo llevas, no voy a querer nada. Quiero cerillos, yo no quiero batallar. ¿Y por qué anda tan brava ahora? Yo no quiero batallar, yo quiero cerillos. Yo siempre usé cerillos, yo no sé esto. Si no puedo, te lo llevas, no lo quiero. Doña Leti, ¿pero qué cree? Yo no acepto devoluciones. Voy a tratar. Tiene que poder. No, no creo que pueda, nunca sé esto. ¿Cómo le hago? Ya vio, mire. ¡Ah! ¡Ah, su mecha! ¡Qué bárbara, Doña Leti! Ahora sí, cero pretextos para hacer la comida. Ay, yo pensé que no podía, de veras. Pero ya vio. Pero batallo. Es que se tiene que tener paciencia, Doña Leti. Y es algo que usted no tiene. No, de luego, de luego, de luego, hasta ahora ya se me acabó. Lo quiero hacer otra vez. ¿Ya le gustó? Ya se emocionó. Con más fuerza, Doña Leti. Hoy ya se le durmieron los dedos. ¡Hala! ¡Ah, subecho! Miren, nada más. Es lo que quiero fácil, yo no quiero batallar. Ya vio. Por eso yo quería hacer ellos. ¿Y usted que me lo quería regresar? Ahora que todavía piensa en regresármelo. No, ya pude mejor. Ya se lo quiere. Ya no voy a batallar. Le pido a Dios que me ayude. Ah. Sí le gustó. Me gustó, claro. Y gracias. Es que yo siempre usé cerillos, no sé eso. Hasta ahora. Pero ya vio, le dije que sí le iba a servir de mucho. Sí, me gustó, te digo. Ay, sí. A ver, otra vez. Para que vaya practicando. Ay, a ver, Doña Leti. Ay, sí me gustó. Hasta la carita le cambió. Es bien fácil. Pensé que iba a batallar de venas. No, ya vio. Doña Leti, pero el chiste no es prender la estufa. El chiste es que prepare la comida. Claro. Yo lo primero que quiero hacer son unos chilaquiles. Ay, mi hijo, me gustó mucho. Más que los cerillos. No batallé para nada en prenderla. Es lo que quería, algo fácil, porque no quiero batallar. Cerillos no quiero siempre. Mejor va a ser esto. Ya le gustó. Ay, sí, me gustó más. Cerillos ya no, no quiero. Bueno, yo porque no sabía de esto. Ya no va a dar pretextos para cocinar, ¿eh? Claro que no. Doña Leti, le traigo otra sorpresa aparte del encendedor. Le traje café y azúcar. Ay, café yo no quiero. Yo quería chocolate. Es lo que quiero hacer desde cuándo. Doña Leti, pero el café es sabroso. No, yo no quiero eso. Quiero chocolate. Pero no se entere. Era lo que quería. Eso es lo que quiero hacer, chocolate. Café yo no quiero. Casi no me gusta. Entonces, ¿qué le hacemos al café que le trajimos? Pues lo voy a guardar. Después haría. Yo quería hacer chocolate. Pero, ¿le puede preparar un café a su hijo? Yo casi café no le quiero dar. Es chocolate mejor. A él le gusta más. Pero, o sea, si usted no quiere su hijo, ¿sí? No creo que quiera. Yo le dije que iba a hacerle chocolate. Pero usted como sabe que en realidad él no quiere. ¿Qué tal y él sí quiere un cafecito? Pues se lo tomaría, pero yo le había dicho otra cosa y yo lo iba a hacer. Yo siempre lo que le digo, yo se lo hago. Ahora, pues no va a ser así. Mire, Doña Leti, aquí está el azúcar. Hasta le compramos una cacerolita para que ahí lo ponga, lo hierva. Sí estaría bien, pero yo quería chocolate, dale. No es. Pero, ¿por qué? El café también está bien rico, calientito. Me llama mala atención el chocolate que café. Siempre me ha llamado mala atención. Y yo hacía más chocolate que café. Casi no. De vez en cuando. Y luego con el pan, bien rico. Ay, no. De vez en cuando. ¿Cómo, Doña Leti, lo que desperdicia usted? Hacía lo del café, claro que no. Doña Leti, una cena romántica con este clima frío. O conmigo, tomar una tacita de café. De chocolate. De chocolate. Pero a mí me gusta el café. Pero a mí me gusta el café. Bueno, yo café y usted chocolate, abuelito. Yo me hago mi chocolate y tú te haces el café. Pensé que iba a decir, no, pues entonces yo sí te hago el café. No, yo café no quiero hacer. Otro día. Por eso me decepciona. Otro día. Primero lo mío, después lo demás. Siempre, siempre. Su prioridad es usted. Ahora primero yo. Siempre fui después. Doña Leti, pero arruinaría el momento, esa cena romántica. Claro que no. No arruinó nada. Doña Leti, estuve pensando en un regalo para usted. ¿Y qué cree que fue? Es una sorpresa bien grandota para usted. Dime qué es, quiero saber. Tarán, mire, un sartén para usted. Ay, no te hubiera desquebrado la cabeza pensando en este regalo tan chulo. Yo ni lo quiero. Ay, sabía que sí le iba a gustar. Ay, que está bien chulo. No, no me interesa, yo no quiero eso. Está bonito, pero pues no lo quería. O lo quería de otro color. No, a lo mejor le trae bonitos recuerdos. Ay, no. Sí, sí, mire. Sí le trae bonitos recuerdos. Bueno, sí, pero no quiero recordarlos, aunque sean bonitos. Gracias de todos modos, pero no te hubieras molestado en ese regalo. Hubiera sido otra cosa mejor. Oye, pero iba a poder cocinar. Pues sí, está bien. Le va a servir de mucho. Claro que sí. Ahí se va a poder cocinar sus... ¿Qué dijo que quería hacer? Sus chilaquiles. Pues sí, pero era más grande ese artén. Ay, menos hondo. O sea, me está reclamando. Tu regalo te falló. Ah, me falló. Era más grande. Y menos hondo. Pues estaba hondo para que le quepa más. Pues sí, pero era menos. Pero para que prepare esos huevitos que tiene ahí, mire. Ay, no. ¿Qué? Me gustan mucho. Casi no, muy poco.